...los proyectos, y justo PAPI es una de las tareas que tiene. Que las comunidades identifiquen cuáles son sus patrimonios que se encuentran en riesgo y que deben ser apoyados. Entonces, nosotros consideramos que el que ustedes estén aquí apaga para dar a que las manifestaciones culturales que están en las comunidades pues no se pierdan.